Menos 7 octavos elevado a la 0. Siempre que el exponente sea 0 aplicamos esta primera propiedad que dice cualquier número diferente de 0, cuando lo elevas a la 0 queda 1. Acá como hay paréntesis significa que todo este es 1 solo, como si fuera a. Y como todo esto está elevado a la 0, entonces aplicando esto solo sería igual a 1, todo. Respuesta. Ahora, si el exponente fuera positivo aplicas esta propiedad y si fuera negativo, esta otra. Gracias.